ya lo sabías hoy 30 de marzo del año 2024 estamos a 30 días del cumpleaños número 90 de Luis Aparicio Montiel queremos recordar algo que ya hemos escrito y publicado muchas veces que uno de los récords más difíciles de romper en la historia de las grandes ligas lo posee Luis Aparicio Montiel no es otro que el de nueve temporadas consecutivas siendo el líder robador de bases nueve campañas seguidas nadie en la historia ni Ricky Henderson ni Vince Coleman ni Tim Rice nadie ha podido acercarse a ese récord de nueve campañas consecutivas siendo el mejor robador de bases en las mayores ya lo sabías